Hace un tiempo les prometí un video de mitos de Puji Mobile Y desde entonces no han dejado de recordármelo en los últimos videos Y ya no podía posponer más este video, era hora de hacerlo sin excusas El lunes sin falta carnal Ya era hora de ponernos manos a la obra Y para ello reuní a un ejército de sujetos de prueba en el Discord Por cierto si quieren unirse ahí está el Discord en la descripción Y así comienza la primera versión de mitos de Puji Mobile Vamos de una vez con el mito número 1 que nos ponen Aquí nos dicen Anakin puedes destruir una Molotov en el aire cuando te lo lanzan Si mi corta memoria de Puji Mobile no me falla, esto no puede hacerse En la vida real si Pero vamos a comprobar en el Puji Mobile con ayuda de nuestros sujetos de prueba A ver que pasa Como ven en la primera prueba nada pasó, casi muero Hicimos varias pruebas más para ver si de pronto era la puntería Pero a pesar de que habíamos 4 disparándole al mismo tiempo La Molotov no explota hasta llegar a una superficie Mito número 2 Esta vez nos dicen te puedes subir al carro antes de que te atropellen Es decir, si alguien viene en dirección hacia nosotros, o sea como a arrollarnos Podríamos subirnos al auto presionando el botón de entrar y salvarnos de la atropellada Vamos a probar o desmentir esto Ok, en la primera prueba podemos ver que ni siquiera nos aparece el botón de entrar Pero vamos a hacer algunas pruebas más A ver si nos aparece el botón de entrar De hecho voy a colocar el botón bien grande para tener más probabilidad Vaya, vaya, veamos esto en cámara lenta Podemos ver que el botón de entrar si nos aparece Pero también caemos noqueados casi que al mismo tiempo En este fotograma podemos ver que el botón de entrar Ya estaba antes de aparecer la barra de noqueado Es decir, el color naranja en la barra de vida Pero en esa prueba el carro también pasó muy ladeado No pasó tan de frente Así que hagamos otra prueba en donde el carro venga de frente Y como pueden ver esta vez si ni siquiera el botón de entrar apareció Por lo que podríamos concluir que este mito es falso Si alguna vez llegan a salvarse presionando el botón de entrar Es porque en realidad esquivaron el carro No porque haya sido algún tipo de bug o algo por el estilo Mito número 3 Caminando agachado con un sartén No haces ruido Vamos a ver si es cierto Vamos a entregarle nuestra sartén a nuestro sujeto de prueba Primero hagamos una prueba sin sartén corriendo Ahora probemos caminando con el sartén pero sin agacharnos Hasta ahí podemos ver que suenan casi igual con sartén o sin sartén Pero ahora vamos a probar agachándonos Parece sonar casi igual que estando de pie Pero ahora probemos agachados y con sartén Y como pueden ver señores Estando agachados con sartén Si que haces menos ruido al caminar Además otro dato curioso que descubrí aquí Es que cuando te mueves a la derecha Estando agachados con sartén Haces más ruido que caminando hacia la izquierda Como pueden ver en el video Por lo tanto señores Este mito es verdadero Vamos ahora con el mito número 4 La zona roja sale donde hay gente ¿Será verdad? Vamos a verlo En realidad este mito es bastante fácil de comprobar Simplemente hicimos una sala personalizada Y desde el modo espectador podemos ver Donde va apareciendo la zona roja Esto fue lo que encontramos Esta fue la primera zona roja en aparecer Como ven hay un jugador cerca Pero como tal la zona roja no apareció donde hay gente Esta fue la segunda zona roja Apareció en Pochinki Había un jugador ahí Pero sigamos viendo donde siguen apareciendo las otras zonas Quizás sea casualidad Ya todos saben que en Pochinki es muy común que aparezcan las zonas rojas Aquí nuevamente aparece otra zona roja Pero esta vez no hay gente Y ya el resto de zonas rojas que fueron apareciendo Se veían totalmente aleatorias No necesariamente aparecían donde había gente Con esto podríamos concluir que este mito es falso Vamos ahora con el mito número 5 Aquí nos dicen No te quemas con molotov Si estás en el agua y te tiran una molotov Hasta a mi me causó curiosidad este Porque yo nunca he estado en esa situación Que me tiran una molotov estando yo en el agua Así que vamos a ver que sucede Vamos a llevar a nuestro sujeto de prueba A un pequeño baño Hace rato no se baña este muchacho Primero vamos a hacer una prueba Estando él en la superficie del agua O sea sin que se sumerja Y vaya vaya F por nuestro sujeto de prueba No sobrevivió a esa molotov Vamos a hacer otra segunda prueba Pero esta vez estando él sumergido A ver si también lo mata Vamos a ver que pasa Y como pueden ver ustedes mismos La muerte la ocasionó la molotov Aunque nuestro sujeto de prueba Estaba debajo del agua Así que este mito también es falso Sigamos ahora con el mito número 6 Aquí nos dicen La mujer tiene menos hitbots que el hombre Para los que no sepan que es el hitbots Es la zona que establece el juego En donde un personaje puede recibir daño Entonces este mito nos dice Que como el personaje de la mujer Es más delgada que la del hombre Esta tendría menor hitbots O sea que sería más difícil pegarle balazos Literal Vamos a comprobar eso Pero antes de probar con tiros Quiero que vean que visualmente El personaje de la mujer Aparenta ser más delgada Pero en realidad son casi iguales No sé si lo alcanzan a ver en el video Pero esa es mi impresión Primero probemos si el disparo Puede pasar a través de las piernas Como ven el disparo No puede pasar a través de las piernas Probemos con los brazos Como ven a través de los brazos Tampoco van a pasar las balas Eso lo hice para probar Que no importa que tan delgado O que tan grueso sea El brazo o extremidades del personaje El hitbots va a ser el mismo Con esto yo concluiría De forma personal No sé que digan ustedes Que no importa si usas Personaje mujer o hombre El hitbots va a ser el mismo De todas maneras Pueden dejarme en comentarios Sus opiniones sobre este tema Miremos ahora el mito número 7 Aquí nos dicen Se puede golpear una granada de fragmentación Con una sartén Como si fuera béisbol Esta fue de las pruebas más difíciles O sea es bastante difícil probar Si se puede o no Primero probé con los sujetos de prueba Pero tuvimos muchos accidentes Y problemas para coordinarnos Entre la tirada Y el momento en que Movíamos el sartén Así que mejor hice varias pruebas Desde el modo espectador Que allí se puede ver La trayectoria de las granadas Y primero hice una prueba Tirándolo sin agitar el sartén O sea para ver Como actúa la granada Al rebotar en el cuerpo Del sujeto de prueba Luego sin mover la mira Ni la ubicación de ambos personajes Volví a tirar la granada Pero esta vez si moviendo el sartén A ver si había algún cambio de trayectoria Y la verdad gente En varias pruebas que hice No vi ningún cambio de trayectoria El efecto rebote Como si fuera Una pelota de béisbol O de tenis Parece que no existe En el Puji Mobile gente Así que si ven algún video por ahí Resulta que es editado O arreglado O al menos ese Es mi punto de vista Así que podemos concluir Por estas pruebas realizadas Que este mito Es falso Sigamos con el mito número 8 Aquí nos dicen Si pones suficientes drones Debajo del auto Este vuela sin usar hearts Para los que no saben Hace un tiempo Había un modo invierno En Bikendi Donde podías usar unos drones Que eran para usarlos Como cámaras Para ver los enemigos Pero mucha gente Decía que si los usabas Varios drones Podrías levantar un carro Con esto Y hacerlo volar Pero la verdad Les digo que si se puede gente O si se podía Porque ya ese modo lo quitaron No sabemos si va a volver No pude hacer la prueba yo mismo Porque el modo ya no está en el juego Pero hay varios videos en YouTube Que comprueban este mito Les repito Este modo ya no está Ahorita en el juego Quizás lo pongan Nuevamente en un futuro Pero lo quise poner Como curiosidad Por lo tanto Aunque ahorita no tengamos los drones Este mito Si fue verdad Sigamos con el mito número 9 Aquí nos dicen Cuando tiras una bengala Viene más rápido Si estás en la costa del mapa Que en el centro Este mito me pareció bastante interesante Nunca lo había pensado La verdad Aquí estamos ya En la costa este del mapa Y como pueden ver en el mapa Si el avión de la bengala Llega por el este Pues en teoría Nos debería llegar más rápido La bengala Vamos a contar Cuánto tiempo tarda En caer aquí la bengala Como pueden ver El avión no está entrando Por la costa este Pero sigamos contabilizando Y ahora hacemos una prueba En el centro del mapa Y ahí ya está tocando el suelo Nuestra bengala Y tardó un minuto y 33 segundos Hicimos otra prueba En Pochinki Y esta la voy a adelantar Para no quedarnos tanto tiempo aquí Y esta vez tardamos un poco más Aproximadamente 15 segundos más No sé si tenga que ver Que esta vez fue el coche anfibio Y no el drop de la bengala Pero para salir de dudas Hicimos la misma prueba En la costa oeste Con el coche anfibio Vamos a adelantar Igualmente Para no esperar todo este tiempo Y esta vez A pesar de que lo tiramos En el borde del mapa En la costa Tardó más que la primera prueba Un poco menos Que en el centro Lo que nos hace pensar Que no hay ventaja En si tiras la bengala En alguna parte específica Del mapa Ventaja en cuanto al tiempo Que tarda en caer la bengala Por lo cual Podríamos decir Que este mito es falso Y bueno Seguimos con el último mito El número 10 Aquí nos dicen Agacharse cuando pasa un carro Entre la mitad de las ruedas Te puede salvar Lo que entendí Es que Acostarte Y evitar las ruedas De un coche Que intenta atropellarte Te puede salvar Vamos a comprobar esto Vaya, vaya Primera prueba Fallida Pero ustedes saben Que a mi no me gusta Hacer una sola prueba Probemos con el Monster Delibic Pero probemos primero A una velocidad baja Como ven Si que se salvó Pero íbamos muy lento Y si no estoy mal A esa velocidad No te pueden atropellar Con ningún auto Ningún enemigo Va a andar a esa velocidad Y en velocidades normales Ningún sujeto de prueba Se salvó Por lo cual Podríamos concluir Que este mito Es falto Y con eso señores Concluimos La primera versión De los mitos De Puji Mobile Yo espero que les haya gustado La verdad No es nada fácil Hacer este tipo De recopilaciones Por lo cual Agradezco Que dejen un like Y voy a poner Una meta de 15 mil Para traerles Una segunda versión De mitos Así es 15 mil likes Así que comparte El video con tus amigos Y también quiero Mandarles saludos A Sevin Escanor Y de un chingazo Por ayudarme A hacer este video Como unos sujetos de prueba Si tú también quieres Ser sujetos de prueba Y ayudarme En futuros videos De este tipo Puedes unirte al discord Que está en la descripción Ahora si gente Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!